Música 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 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! Tú me amo Que me alegra ir por sus ciegos Ahí en el baile Tú me maravillas poderosas que yo veo Molongas conmigo Tú no me gritó Tú es lo que yo que me alegra ir por sus ciegos Ahí, ahí Como un platico de balla Suena allí, sí Ahí, ahí A, A, A C, D, K Y a la primera suerte Yo sé que tú quieres llegar pero no puedes ¿Qué pasa contigo? Si no me viene, te metí contigo ¡Ay! ¡Diga! ¡Ay! ¡Dulga! ¡Salsa! ¡Dulga! ¡Ay! 1 1 1 1 2 3 1 1 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!